Relajo conmigo despacio, vamos pedaleando, yo siempre grabando y poniendo el ambiente Van los chilleros, me dan la reazón Que lindas las patronales, unos trabajando, otros disfrutando de nuestras costumbres Estás allá afuera, aquí en mi tierra Esperamos con los brazos abiertos, estás allá afuera Y la gozadera se vive, se vive, espérate, 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 mi tierra Sin más chocheras Vamos bailando el caballo, vamos bailando lo muy suavemente Voy a bailar loco, no lo he bailado, haz que me mires contentamente Como bailan los caballos, y en las calles que bonita la gente Si no pudiste girarlo tranquilo, no te abuebes, no ves en el guinete Vamos bailando el caballo, vamos bailándolo muy suavemente Voy a bailar loco, no lo he bailado, haz que me mires todita mi gente Como bailan los caballos, en las calles que bonita la gente Si no pudiste girarlo tranquilo, no te abuebes, no ves en el guinete Vamos bailar loco, no te abuebes, 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 no ves en el guinete para las fiestas patronales papá un saludo y agradecimiento para todos los amigos cívicos de toda Nicaragua en especial para todo el público y señores de GINET TV con Angelito Valdez el programa de Servimos Nicaragüense